Hoy se hizo la apertura oficial de todos los programas de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Paso de los Libres. Estuvieron presentes las mamás del Crecer Mejor, de claves para lograr lo que es para los pacientes diabéticos y después se hizo mención de toda la cobertura de salud que realiza la Secretaría de Salud. O sea, fue en conmemoración a lo que fue el Día Mundial de la Salud, que fue el pasado domingo 7 de abril. En esta oportunidad nos detuvimos con claves para lograrlo. Habló el doctor Caballero, que es el encargado del programa, el profesor de Educación Física, Márquez. Estaba al servicio de nutrición, dando todos los puntos estratégicos en donde atienden a los pacientes. Y bueno, y por último, para culminar el acto, se hizo la entrega de los vales, de los tickets canasta. Se les explicó bien a los pacientes que este año hay modificaciones. Ahora el ticket viene troquelado, entonces el importe es por 250 pesos y lo pueden usar en dos oportunidades. También ha cambiado qué alimentos pueden adquirir. En este caso pueden adquirir todo lo que sea frutas y verduras, carnes, tanto blanca como roja, y una caja de leche en polvo. Esos son los productos. Se les explicó bien por qué. Creo que la aceptación fue buena. El hecho de que se ha troquelado también, así no se echan a perder las frutas y las verduras. Y como le explicábamos, que por ahí los otros productos, como ser el arroz, el fideo, todo el resto, es de más fácil acceso. Y por ahí lo que está más caro adquirir son las frutas, las verduras y las carnes, igual que la leche. Así que bueno, esas son las modificaciones en cuanto al ticket canasta de este 2019. Cuéntanos, Mariela, aproximadamente cuántas personas se ven beneficiadas en todos los programas que ustedes dieron lanzamiento hoy. Y en el clave para lograrlo hoy es 240, fue aproximadamente, aunque son más, 260. Después en el programa Crecer Mejor, como hay tantos grupos, grupo 1, 2, 3 y 4, y llegan aproximadamente a las 200 beneficiarios, más o menos. En el programa Mejor Calidad de Vida Sintac, tenemos hasta el momento 38 beneficiarios. Y en Dulces Guerreras, por ahí es el grupo más chiquitito, que son los niños o niñas con diabetes tipo 1, que es un grupo reducido y que es más que nada de contención. Se manejan con el grupo de mamás. Bueno, entonces, hoy asistieron todas las personas, ¿acompañaron a este inicio los que son beneficiarios? Sí, acompañó, vino mucha gente. Era importante que estén porque además para informarse de todos los programas que hay, como ser el programa SUMAR, que es para todas las personas que no tienen obra social, esto beneficia desde el 0 hasta los 65 años de edad, saben que se pueden registrar en el CAP, el programa Embarete, que es para la mamá embarazada, también se registra en su CAP. Entonces, por eso más que nada era que se acerquen los beneficiarios y la comunidad en general para ver qué es lo que brinda la Secretaría de Salud.